A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy. El expositor que impartirá la presente sesión es Felipe García, psicólogo y doctorado de la Universidad de Concepción de Chile, magíster, escritor e investigador, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CESIST de Chile y académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Felipe para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Felipe. Muchas gracias, María Jesús, por la presentación, a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, en especial los que tienen ahí la cámara encendida, Margarita, Pablo y Brenda, que están ahí con la cámara encendida, y también invito a los que puedan también a encender su cámara, porque evidentemente hace mucho más grata esta conversación, que no va a ser tan extensa, va a ser más o menos 50 minutos, en la cual vamos a hablar de bienestar, en relación a la salud mental y en relación a la psicoterapia. Vi ahí también a mi amiga Reina, que está por ahí conectada, también saludos a ella en lo particular. Muy bien, vamos entonces a comenzar a hablar de bienestar. El bienestar, como experiencia, ha estado por muchos años ajeno a la psicología, y especialmente ajeno a la psicoterapia. Las razones parecen ser obvias, las personas que piden ayuda a un psicoterapeuta, lo hacen porque se sienten mal, y lo que desean es dejar de sentirse mal, y por lo tanto el trabajo en el bienestar parece ser secundario, y por lo tanto ni existían técnicas específicas para ello, ni tampoco mucha investigación. En el año 2000 se hizo una revisión de los estudios que se han hecho sobre depresión, estrés y ansiedad, y no sé, eran diez veces más que los estudios que se habían hecho para estudiar el bienestar, la satisfacción con la vida, o las emociones positivas, por dar un ejemplo. Muy dejado de lado. Voy a compartir una diapo que me va a ir guiando, y con eso vamos a ir entonces introduciendo este diapo. Deja, oh, 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 ahí va, ¿no? Esperen un segundo que tengo que hacer un pequeño ajuste. Ahí va. Voy a hablar entonces de esta idea del bienestar, ¿no? De qué es, qué entendemos por bienestar, y qué podemos hacer, ¿no? Para construir a un mayor nivel de bienestar en cada uno de nosotros. Pensando sobre todo en la búsqueda de una salud mental positiva, porque también, también, la palabra salud mental se ha asociado, se ha asociado, perdón, por años a la psicopatología. O sea, cuando hablamos de que tiene problemas de salud mental, estamos hablando obviamente de que tiene algún tipo de trastorno, ¿no? Pero no pensamos mucho que la salud mental también es una variable positiva, ¿no? Yo, de hecho, dirijo aquí en Chile el Doctorado en Salud Mental de la Universidad de Concepción. De hecho, los invito a cada uno de ustedes, ¿no? Si quieren hacerse un doctorado aquí en Chile, viajar a Concepción, que es una ciudad hermosísima, ¿no? A conocer de qué trata ese programa. Pero es un programa interdisciplinario que aborda justamente la salud mental en todos sus ámbitos, ¿no? Y para hablar de esos distintos ámbitos, voy a mostrar aquí un módulo. Está muy en línea de la OMS. La OMS define salud como un estado que va más allá de la ausencia de enfermedad, ¿no? No es solo la ausencia de enfermedad en la salud, sino también la presencia de bienestar y de calidad de vida, ¿no? El modelo de que ella recoge esto y plantea que el continuo salud de enfermedad es distinto al continuo bienestar sufrimiento. No son iguales. Que uno perfectamente, por ejemplo, puede sentirse sano físicamente, pero sufrir emocionalmente. Y viceversa. Personas que tienen algún tipo de enfermedad, de cualquier naturaleza, pero que de todas maneras sienten bienestar. O se sienten bien, por decirlo de alguna manera. Cuando hay un equilibrio, ¿no? Entre salud física y mental hablamos de florecimiento. Y bueno, el mismo que ella plantea que cuando hay enfermedades y sufrimiento hablamos de lágrimas y de sí mismos, ¿no? Sin embargo, como no son variables, como son variables separadas, lo que yo les decía, ¿no? Durante muchos años la psicoterapia ha buscado formas de reducir el malestar en quienes buscan ayuda, pero se ha olvidado de promover el bienestar. O sea, nos interesa que la gente deje de sentirse mal, pero parece no importarnos tanto que comienza a sentirse bien. Y ya vemos, al menos en la imagen y en teoría, que son dos elementos muy distintos. Es mismo, más de alguna vez se han sentido enfermos físicamente, pero, a grosso modo, han estado satisfechos con la vida que han llevado, ¿no? Ahora, para hablar de bienestar, tenemos que tratar de entenderlo y definirlo. Y aquí aparece arriba la palabra felicidad. Porque bienestar es una forma de nombrar la felicidad, solo que la palabra felicidad probablemente es una palabra muy manida, no muy sobreutilizada, ¿no? Y que además se emplea en áreas que son distintas a la ciencia. Y por lo tanto, en la búsqueda de un término más claro, más exacto, más empírico, se llega a la idea de bienestar, ¿no? Pero es felicidad. Y ahí yo les pregunto a cada uno de ustedes si les interesa ser felices. Hay personas que sí, que desean en la vida ser felices. Abajo veo como una especie de traducción simultánea, pero que no me entiende nada, y no sé dónde sale esa traducción, ¿no? Pero les decía, nuevamente insisto, de que si les interesa ser felices, hay quienes no, y es legítimo, ¿no? No podemos imponerle a las personas que sean felices, porque además cada persona tiene su forma de entenderlo. Lo que es felicidad probablemente para Margarita, ¿no? Puede ser muy distinto a como yo entiendo felicidad. Probablemente Margarita entiende felicidad de estar rodeada de las personas que más quiere, en cambio para mí, felicidad sería comerse un buen pollo con papas fritas, ¿ya? O sea, cosas que son muy distintas, que no tienen que ver necesariamente una con otra. Entonces, por eso también es importante quienes investigamos en el tema y quienes trabajamos en el tema del punto de vista más clínico, definir más claramente. Y aquí en la pantalla observan tres formas de entender la felicidad, ¿no? Una es el bienestar subjetivo, ¿no? Que es un bienestar relacionado con el sentirse bien, o sentirse satisfecho, ¿no? O sentirse emocionalmente agradable, ¿no? Ese es el bienestar subjetivo, que tiene que ver con una cosa probablemente más inmediata, o más de piel, ¿no? Que se diferencia el bienestar psicológico, que es un bienestar más elevado, probablemente más relacionado con el cumplimiento de meta, con la autorrealización, y que no necesariamente una tiene que ver con otra. Ya lo veremos cuando veamos en forma más clara distintos tipos de bienestar, ¿no? Y también está el bienestar social, ¿no? Cómo yo me siento en relación a la comunidad en la cual yo estoy inserto. Si siento que yo contribuyo a la sociedad, ¿no? Si yo siento que esta sociedad me respalda, entre otras, ¿no? Eso yo diría que son los tres principales tipos de bienestar estudiados por la psicología y de importancia para la psicología. Pero nuevamente nos lleva a preguntar, nuevamente, ¿qué es la felicidad? Justamente ahí muestro dos imágenes distintas. Y no sé cuál de las dos imágenes representa mejor para ustedes la felicidad, ¿no? La imagen de la izquierda, ¿no? De personas riéndose, probablemente viendo alguna comedia. O representa mejor la felicidad la imagen de la derecha, ¿no? Donde vemos a una persona llegando a la meta en una corrida, ¿no? Quienes tienen una concepción más subjetiva probablemente se van a identificar más con la primera imagen. El pasarlo bien, el reírse, el sentir emociones, ¿no? Quien tiene una visión más psicológica probablemente se van a sentir identificadas con la segunda imagen. ¿Por qué? Porque el bienestar psicológico puede alcanzarse incluso en presencia de ciertos niveles de sufrimiento físico. Esa persona se nota que está cansada, que está agotada, hizo un esfuerzo sobrehumano, pero llegó donde quería. Y eso es suficiente para él o para ella, creo que en este caso es ella, para sentirse feliz. Eso es lo que llamamos bienestar psicológico y que Aristóteles denominaba bienestar eudaimónico, como ya lo veremos enseguida, ¿no? Si usted me pregunta, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cuál de los dos tipos de felicidad más predominantes en ustedes? En que no lo crean, yo creo que la segunda. ¿Por qué creo que la segunda? Porque ustedes están en este minuto a las 9.45 de la noche de Chile y a las 7.45 de la hora mexicana conectado a un tipo de barba hablándole de felicidad en lugar de estar disfrutando de la vida. ¿Qué no están ahora gozando de un tequila? ¿Por qué están aquí conectados? ¿Son infelices? No. Es porque probablemente hay otro interés en usted relacionado con el conocimiento, relacionado con la reflexión, relacionado con la capacidad, no sé, de la búsqueda de aprendizaje, entre otras cosas, ¿no? Y eso es bienestar eudaimónico. Por eso nosotros muchas veces nos perdemos una buena fiesta, porque tenemos que estudiar o ir a clase un día sábado o un día domingo. ¿Ya? Porque el bienestar eudaimónico sí es importante para nosotros. ¿Ya? No excluye necesariamente que el primer tipo de bienestar sea también importante. Acabo de ocupar una palabra un poco compleja. Dije bienestar eudaimónico. Ahora lo voy a definir más bien, ¿no? Y es la pregunta de ti que te hace más feliz, ¿no? Una pregunta que todos nosotros tenemos que hacer, ¿no? Donde probablemente algunos respondan ante esa pregunta mencionando algunas funciones o necesidades más bien básicas, ¿no? Dormir, comer, tener sexo. Otros responderán con actividades más bien sociales como salir con amigos, disfrutar con la familia, etcétera, ¿no? Otros mencionarán actividades que implican pasatiempos, ¿no? Salir a caminar, jugar ajedrez, hacer trekking, que es lo mismo que salir a caminar, entre otras cosas, ¿no? Y ahí quienes probablemente mencionarán algunas actividades que probablemente tienen mayor trascendencia como a lo mejor leer, estudiar, aprender, ¿ya? Ya vimos, por lo tanto, que el abanico es bastante amplio, ¿ya? Y aquí está la definición o la división aristotélica. Aristóteles define o divide entre la felicidad hedónica y una felicidad más inmediata relacionada con la satisfacción, relacionada con el placer. De hecho, hedonismo lo asociamos a la búsqueda de placer y evitación del dolor y una felicidad más eudaimónica. Y ahí viene la palabra. ¿De dónde viene eudaimónico? ¿De dónde se le salió esa palabra? Bueno, eudaimonia viene de daimon y daimon es demonio. Por lo tanto, es como la felicidad del demonio que suena muy feo, pero para los griegos los demonios son espíritus. Y por lo tanto, la alusión es a una felicidad más espiritual, menos física, menos inmediata, pero que es importante de todas maneras. ¿Ya? Y ahí nuevamente la pregunta. Si usted va de viaje, ¿está más felices por el camino? Porque paisajes son bonitos, ¿no? Felicidad hedónica mientras transcurre o el tren o el bus. ¿O están más felices por el destino al que van? A este congreso, ¿no? Que se está desarrollando, se va a desarrollar la ciudad de Guadalajara. ¿Quién los entusiasma más? ¿Llegar a destino? ¿O estar más conectados con el presente? Lo cierto es que una felicidad completa que Seligman denomina auténtica felicidad debiese englobar las dos. Es decir, ¿están en el camino correcto? Es decir, ir en el camino que los conduce a sus metas, pero a su vez disfrutar del camino. A su vez disfrutar del camino. No son excluyentes. Yo puedo disfrutar de cada encuentro con cada persona que me cruzo, ¿no? En el camino al cumplimiento de mis metas. Y a su vez movilizarme, ¿no? Para poder cumplir con esas metas. Una cosa no excluye la otra. Yo vengo llegando de un congreso en la ciudad de Monterrey donde me tocó exponer, ¿no? Más de un tema. Pero además en la tarde salía con los amigos a tomar una cerveza, a cantar karaoke, a bailar. Porque ese es parte del camino, ¿no? Que hay que disfrutar en el momento. Más allá de todo lo que uno puede trascender a partir de la formación, la docencia y la aprendizaje. No son excluyentes. ¿Cómo definimos, por lo tanto, felicidad? Hay una definición de Sonia Ludomirsky que engloba todos estos aspectos que he mencionado. Sonia menciona que la felicidad o el bienestar es una experiencia de alegría, satisfacción o bienestar positivo, que son los componentes más subjetivos, ¿no? Combinado con la sensación de que nuestra vida es buena, tiene sentido y vale la pena, que son los componentes más audaimónicos. Y me gusta mucho la definición que hace Chris Peterson también de felicidad, que no la tengo aquí en la pantalla. Chris Peterson dice que la... No, él habla de la psicología positiva. Él define la psicología positiva como el estudio de aquello que hace que la vida valga la pena. Así la define, ¿no? ¿Qué hace que tu vida valga la pena? Creo que es una pregunta que cada uno también debe hacerse a sí mismo, ¿no? ¿Qué hace que mi vida valga la pena? Y lo que le decía al principio, la psicología positiva de alguna manera toma el basto, ¿no? Y dice, ya, esta cosa hay que estudiarla. Hemos estudiado depresiones, hemos estudiado ansiedad, veamos ahora aquello que hace que la vida valga la pena. Y ahí es donde empiezan a estudiar el optimismo, la emoción es positiva, la felicidad, obteniendo en poco tiempo un cúmulo importante de información científica, porque estoy hablando de psicología positiva, no estoy hablando de pensamiento positivo, estoy hablando de ciencia, no de pseudociencia, información valiosísima que nos permite entender cómo podremos, por ejemplo, alcanzar mayores niveles de bienestar o de felicidad. Seliman, Martín Seliman, que lidera este proceso, recuerden que Seliman se hace muy conocido estudiando la desesperanza aprendidas, estudiando posibles explicaciones de la depresión y estudiando la desesperanza y la depresión, descubre que hay muchas personas que tienen todas las condiciones para deprimir si no lo hacen, no se deprimen, algo ocurre, algo es distinto en la depresión y ahí le empieza a llamar la atención aquellas variables que llamamos positivas y que hasta ese minuto no se habían estudiado, siendo una de las primeras que Seliman estudia el optimismo, porque claro, el optimismo muchas veces uno lo entiende como lo opuesto a la depresión, ¿ya? Una persona deprimida generalmente es pesimista, una persona optimista por lo tanto sería lo opuesto a la depresión, y Seliman por lo tanto cuando lidera este movimiento presenta su modelo de la auténtica felicidad que señala tres niveles de felicidad o de bienestar que actúan como las capas de una cebolla conteniéndose unos a otros sin necesariamente ser excluyentes pero puede en determinado momento serlo. Él habla de la vida para se entera, la búsqueda fundamentalmente de emociones positivas, alegría, satisfacción, entusiasmo, alerta, entre otras cosas, ¿no? Y que se promueve con actividades sociales o personales que ustedes conocen, ¿no? ¿Qué cosas generan en ustedes emociones positivas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, compartir con amigos, jugar con mi hija, emociones positivas cuando veo una buena película, una buena serie, cuando tengo conversaciones interesantes con algunas personas también me vienen emociones positivas, entre otras, ¿ya? Pero una vida solo de emociones positivas es una vacía probablemente que pronto se tornará vacía. Lo de ser lo de estoy. La vida placentera tiene límites. Imaginemos algo, probablemente a muchos de ustedes les gusta el taco pastor. Me gusta el taco pastor, me imagino que a varios de acá. Bueno, si les gusta un taco pastor, coman sus tacos. Se comen un taco pastor y rico, no rico, delicioso. Como están ricos, cómanse dos. Sigue siendo rico, ¿no? Por supuesto. Cómanse tres. De hecho, cuando uno pide un plato de tacos pastor, nos entregan tres. Cómanse el cuarto. Ahora el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, noveno, décimo, cómanse. Para el chico en el tacón. O sea, la vida placentera satura. La vida placentera llega a un límite en donde ya dejo de disfrutar. Lo mismo el alcohol. Ya en este minuto estoy con una bebida, una fanta, ¿no? Esto no es alcohol, pero imagínense que fuese un tequila. Primer vaso exquisito, ¿no? Segundo vaso, muy bueno. Tercer vaso, probablemente, muy alegre, ¿no? Pero cuarto vaso, como que ya empiezo a dar jugo, ¿no? Al quinto me pongo a llorar y al sexto quedo en estado de coma. O sea, el exceso de vida placentera satura. Y por lo tanto, mucha gente que se orienta a la vida placentera como busque la felicidad, tiene la sensación de que esta felicidad viene y va. Que es algo inestable. No es algo que permanece en mi vida. Que el momento es que estoy feliz y el momento es que no estoy feliz. De ahí la importancia de la vida comprometida. Porque la vida comprometida tiene un poco más de sentido. Tiene que ver con, por ejemplo, el uso de tus fortalezas, ¿no? El hacer cosas que te hagan sentir que tienes competencias. Y por lo tanto, te comprometes con ellas. Y por lo tanto, ya un reconocimiento ya de ciertas cualidades personales que va más allá del placer, ¿no? y más aún si logramos la vida significativa. Que mucho más allá, ¿no? Que tiene que ver con la trascendencia, que tiene que ver con la sensación de que mi vida, como dije anteriormente, vale la pena. Con la sensación de que soy un aporte para la vida en general, ¿no? Para la humanidad en general, ¿no? Esa es la vida significativa y muchas veces la vida significativa implica, aunque no necesariamente, reducir el placer. Yo voy a dar un solo ejemplo. Voy caminando por la calle, es invierno, voy muy abrigado y veo una persona en la calle sin zapatos. Entonces, lo que yo voy a hacer es sacarme mis zapatos y se los voy a dar. Porque no quiero que esa persona pase frío. Probablemente lo hago porque tiene que ver con mis valores, tiene que ver con mi sentido y por lo tanto está aportando mi vida significativa. Pero lo voy a pasar físicamente, ¿no? Porque ahora son mis pieles los que se van a dejar y es probable hasta que me haga frío. Por lo tanto, hay un componente de sacrificio, un componente de dolor, ¿no? De malestar. Pero que se sacrifica por un valor que es mucho mayor. Como uno explica, los sacrificios, por ejemplo, que hizo en su vida Martin Luther King, ¿no? O Mahatma Gandhi. Porque había una vida significativa que de alguna manera es mucho más importante para ellos que el placer inmediato. Aun cuando, debo reconocer que incluso en esos casos, cuando alguien regala sus zapatos a alguien que los necesita, igual siente una pista del láser. Y eso no es malo. Porque cada uno de estos niveles se engloban unos a otros. luego Seligman desarrolla una reformulación de su modelo que él le llama modelo del florecimiento. Es una reformulación probablemente más pragmática. Está relacionada con ciertos componentes que pueden observarse, por ejemplo, en el funcionamiento de una empresa. Y le llama a este modelo de florecimiento modelo perma por sus iniciales, ¿no? La P de emociones positivas. Por ejemplo, en el trabajo, la idea es que los trabajadores se sientan bien trabajando en ese lugar. Que se sientan cómodos, ¿no? Que lo pasen bien, ¿no? Que disfrutan y se comprometan. La E es de engagement, compromiso. Que tiene que ver en ese caso con que las personas estén ocupando un puesto en el que puedan desarrollar sus habilidades. Imagínense que me ponen a mí en un puesto donde tengo que coordinar las manos. Yo soy un coordinador, un coordinador pésimo, ¿no? Pero si me ponen en un puesto donde tengo que crear sí a lo mejor lo puedo hacer bien. Y ahí me puedo comprometer porque sé que soy bueno en eso. La R de relaciones positivas. Imaginemos ahora una empresa donde las personas en general se llevan bien. No se trata de no tener conflictos pero hay adecuada forma de resolver esos conflictos. Y por lo tanto siento en general que tengo el apoyo de mis compañeros, el apoyo de mis jefes y que mis subordinados me siguen. M significado. Mínimo. Que es que lo que yo hago tiene sentido para mí. Que lo que yo hago me da quienes trabajamos en profesiones de la salud como somos casi todos los que estamos hoy día presentes. Juntamente tenemos la percepción de que nuestro trabajo tiene sentido. Porque es un aporte que va más allá de uno. Y logro que el trabajo me permita cumplir con ciertas metas que son las del lugar de trabajo pero también que son metas personales. Una vida orientada a objetivos. por eso le decía que este modelo PERMA se adapta muy bien a lo laboral. Pero es un modelo de florecimiento. Bueno, así estamos entendiendo la felicidad. Pero, ¿qué es lo que hemos encontrado en general al estudiar las distintas variables que contribuyen al bienestar? que podrían tener alguna relación con ellas, ¿no? Y estas variables son algunas que se han estudiado. Pregunta si es la felicidad por ejemplo en el nivel de ingreso. ¿Dinero va a ser felicidad? ¿Las personas que tienen más dinero son más felices? Si no lo son entonces ¿por qué tanto esfuerzo por ganar más dinero? Entonces, sí, ¿no? Si no, no harían esos esfuerzos porque están buscando mayores niveles de satisfacción. ¿Se alcanzan mayores a nivel de satisfacción con más dinero? Bueno, son dudas, ¿no? Las respuestas todavía no están tan claras. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que no existe una relación lineal. No es más dinero más felicidad. Depende de varios factores. Depende, por ejemplo, del nivel de incremento. Un incremento que mantiene con los mismos niveles de deuda no va a generar mayores niveles de satisfacción. Depende si ese incremento genera un cambio en mis condiciones de vida. Probablemente sí va a contribuir a la felicidad si dejo de pasar hambre. Si logro satisfacer ahora con mi nuevo ingreso mi necesidad es básica. Pero una vez satisfecha probablemente el mismo incremento no genere el mismo efecto. Y sabemos de mucha gente que tiene mucho dinero pero además es muy diferente. Hay otras condiciones también que son importantes para lo mismo. no solo el dinero. Respecto a la edad también no tenemos las cosas tan claras. Sabemos que los niveles de satisfacción declina más o menos la mediana edad y aumentan luego cuando llegamos a la vejez siguiendo una especie de letra B muy alta al principio disminuye después y luego vuelve a ser alta en general. Educación parece que no tiene tanta relación con felicidad. lo mismo la inteligencia y lo mismo el género. Tampoco hay tanta diferencia en felicidad. En el tercer aspecto las cosas están bastante más claras. Tener pareja sí contribuye a la felicidad. Es mejor tener pareja que estar soltero en términos de felicidad. Obviamente si te llevas bien con tu pareja mejor. Pero si te llevas más o menos pero por último son capaces de distribuir tareas y apoyarse mutuamente igual es mejor que estar soltero. Dice ahí al lado matrimonio porque los primeros estudios eran respecto a si estaban casados o no y los casados eran más felices que los solteros. Pero hoy día que la gente no se casa yo no estoy casado en ese caso la gente hoy día no se casa entonces eso lleva a que probablemente sea la convivencia al tener pareja ¿no? Estable lo que contribuye y no necesariamente la firma en un papel. ¿Ya? Así que bueno no le estoy prescribiendo que se casen y que tengan pareja si cada uno decide lo que hace con su vida ¿no? Pero parece existir aquí en quienes tienen pareja estable. La vida social es muy importante tener amigos compartir con la familia tener una buena relación con sus compañeros de trabajo eso es muy importante es más los estudios muestran que compartir con amigos genera mayores niveles de satisfacción que compartir con la familia extraño ¿no? O sea me río más lo paso más lo paso mejor lo disfruto en mayor medida cuando salgo a de Pachanga ¿no? En Chile decimos carretear con amigos que cuando voy a una cena familiar la posible razón de esto es que en general los amigos son electivos es decir yo los elijo y por lo tanto en general no me voy a juntar con mis amigos a pasarlo mal y si lo estoy pasando mal me voy en cambio la familia no es elegido y por lo tanto se pasan buenos ratos y muy malos ratos ¿no? Eso podría marcar la diferencia de por qué parece ser mejor en términos de satisfacción tener encuentros con amigos pero como sea si combinamos la anterior con esta que es bueno que tengan pareja pero no olviden a los amigos ¿no? La fe religiosa también contribuye en general contribuye a menos que ustedes sigan alguna religión muy centrada en el pecado muy centrada en el pecado en el castigo cuando siguen una religión muy centrada en el pecado y el castigo con mucha sanción con mucha restricción probablemente los niveles de felicidad de crece pero aquellas religiones centradas en el apoyo social en la búsqueda de significado en el apoyo mutuo en el uso de ciertos rituales ¿no? que permiten de todas maneras transitar por crisis eso sí contribuye a la felicidad ¿no? esperanza un dato curioso con la esperanza porque la esperanza contribuye a la felicidad si yo tengo esperanza es como un optimismo hacia el futuro ¿no? me hace bien ¿no? me siento mejor si tengo esperanza excepto al menos en en general las pérdidas en general las pérdidas pero en especial lo hemos estudiado en la ruptura amorosa en la ruptura amorosa tener esperanza no te hace sentir mejor te hace sentir peor contribuye a la mantención del problema el sentir que en algún momento mi ex se va a arrepentir y me va a volver a buscar me mantiene en el malestar sobre todo cuando eso no se produce o se produce en forma intermitente lo que llamamos recaído claro cuando me reencuentro con mi expareja es como alcanzar de nuevo el cielo ¿no? pero al día siguiente es caer de bruces sobre el inciente no contribuye mejor perder la esperanza ¿no? y el control de las emociones también contribuye también también contribuye la felicidad el control el que tú aprendas a regular tus emociones hay un viejo cuento budista en donde sube un samurái al monte al final a la punta de un monte y se encuentra con un monje budista muy sabio y ese samurái le pregunta al monje budista ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? y el monje le dice una persona tan estrecha como tú jamás vas a entender la diferencia entre el cielo y el infierno el samurái se enoja y saca la espada para cortarle la cabeza y el monje le dice ese es el infierno el samurái se da cuenta que ha exagerado pide disculpas y se guarda la espada y el monje le dice ese es el cielo eso es regulación emocional y eso contribuye a la felicidad y bueno aparece la hostilidad porque la hostilidad es lo contrario la hostilidad en personas que están constantemente enojadas y despotricando contra el mundo conozco mucha gente así no voy a describir con mayor detalle la pregunta ahora que nos formulamos es si es posible promover un mayor bienestar a través de intervenciones psicológicas se han descrito muchos ejercicios basados en psicología positiva para incrementar el bienestar entre ellos la visita a gratitud visitar a alguien con el cual yo me sienta agradecido y transmitirle mi agradecimiento entre ellas el realizar actividades placenteras entre ellas el usar mis fortalezas primero reconocer mis fortalezas y luego usarlas entre otras actividades que permiten promover el bienestar y dentro de los modelos de intervención psicológica lamentablemente la mayor parte de los modelos se han centrado en el malestar que ya dije que no es lo mismo que bienestar entonces el tamaño del efecto de las intervenciones clásicas cognitivo-conductuales para incrementar el bienestar es pequeño es grande para disminuir el malestar por ejemplo para la reducción de síntomas depresivos pero es pequeño para incrementar el bienestar porque no están diseñadas para eso están diseñadas para que la persona sienta menos tensión muscular piense menos cosas negativas pero no para empezar a sentirse bien no para tener pensamientos más constructivos no para ser necesariamente amables a sí mismo entre otras cosas en cambio el modelo de terapia sistémica breve que algunos ustedes deben conocer por ejemplo la terapia narrativa o por ejemplo la terapia breve central en soluciones que son modelos de terapia sistémica breve si están construidos para generar competencias para conectarse con fortalezas para promover acciones más positivas y por lo tanto mi percepción es que la terapia sistémica breve debería tener un mayor efecto sobre el bienestar que lo que hace la terapia cognitivo-conductual incluso agregando la terapia cognitivo-conductual algunos ejercicios de psicología positiva eso es lo que yo estimo hicimos un experimento hicimos un experimento hicimos un ensayo clínico aleatorizado donde colocamos tres modelos psicológicos terapia cognitivo-conductual con ejercicio positivo terapia sistémica breve y mindfulness breve versus un grupo control en lista de espera y observamos el efecto de la intervención sobre el bienestar y esos fueron los resultados este estudio no se ha publicado todavía hoy estamos con análisis secundarios que son necesarios hacer para publicarlo pero los resultados son bastante interesantes abajo aparece que es cada grupo terapia sistémica breve mindfulness breve terapia cognitivo-conductual positiva y letra espera en azul como parten como es un ensayo aleatorizado los cuatro grupos están iguales en el azul porque es la pre-intervención en naranjo como terminan cuando se acaba la intervención y en gris el seguimiento hace seis meses ¿qué observamos? en azul significa que todos los grupos parten iguales pero en naranjo la terapia sistémica breve tiene una mayor diferencia con la lista de espera que los otros dos grupos el tamaño del efecto de la terapia cognitivo-conductual es mediana porque tiene incorporado elementos de psicología positiva tiene que ser un poco mayor que la terapia cognitivo-conductual tradicional pero la terapia sistémica breve el efecto es mediano a grande 0.70 es decir que la intervención sí logra promover el bienestar y el mindfulness bueno también produce un efecto se plantea el mindfulness como una técnica interesante para incrementar los niveles de bienestar en general aquí es lo mismo pero parece con números ¿no? fíjense como la lista de espera se mantiene tal cual no hay ninguna variación de la lista de espera ¿no? grupo control los grupos experimentales suben todos ¿no? pero el que más sube es la terapia sistémica breve y luego todo se iguala en el seguimiento sí termina ocurriendo eso también ocurre con el malestar todo se iguala en el seguimiento pero o sea si yo les prometo que se van a sentir bien con una intervención a las cuatro semanas y luego les prometo que también hay otra forma de sentirse bien pero nos vamos a durar seis meses ¿qué prefieren ustedes? cuatro semanas ¿no? y eso lo consigue la terapia sistémica breve por lo tanto mi sensación es que lo que nosotros hacemos a nivel psicoterapéutico sí contribuye al bienestar los protocolos nuestros están a disposición el protocolo de este estudio que es de cuatro sesiones lo tenemos y ahora sacamos un nuevo protocolo de seis sesiones que es mucho más complejo tiene mucho más detalle que lo editamos es un libro ¿no? un libro que yo llevé también a Monterrey y que probablemente algunos de ustedes los que estuvieron en Monterrey lo tengan me queda un poquito tiempo más me queda diez minutos pero vamos a terminar contándole algunos resultados de algunos estudios que se han hecho con las emociones positivas las emociones positivas contribuyen al bienestar ya lo dijimos ¿no? probablemente más al bienestar subjetivo pero una persona por ejemplo que tiene síntomas depresivos que empieza a experimentar emociones positivas igual le ayudan más allá del sentido de la vida ¿no? o sea sí contribuye a una mejor salud mental en el momento ¿y qué sabemos de esto? aquí hay un estudio dirigido por Eleonor Finkersen que muestra el siguiente diseño se les presenta a un grupo de alumnos en el punto uno una situación generadora de angustia en concreto ¿qué se les dice a los jóvenes? que van a tener que disertar en un ratito más en un rato más disertar sobre algún tema particular donde no se encuentran preparados y se les dice que tiene una nota y que tiene una nota muy importante para su designatura ¿no? no es cheser ¿no? pero antes de exponer antes de disertar sobre esa materia imagínense que de repente le va a tener que disertar sobre células prokaryotas ¿no? en cinco minutos y con eso se echan el ramo si es que no lo hacen bien entonces según el que diablo una célula prokaryota eso es ¿no? entonces pero antes de exponer se les coloca un video muy cortito el primer video es un video divertido gracioso el segundo es un video de tranquilidad un video sereno de relajación ¿no? muestra ahí un paisaje en la playa ¿no? el tercero un video neutral imagínense alguien hablando del clima de Zimbabue ¿no? un video neutral que no tiene mucha injerencia ¿no? el cuarto es un video triste luego de mostrar el video ahora tienen que disertar pero al momento que se van a poner a disertar se les dice que no que en realidad no era un experimento ¿no? no disertar ¿qué se mide? ¿cuánto demora este corazón que está así acelerado en volver a su condición normal y lo que observamos es que quienes experimentaron emociones positivas porque vieron videos positivos divertidos o serenos rápidamente volvieron a su tasa cardíaca normal en cambio los que vieron el video de tristeza se demoraron mucho más segundos en volver a su tasa cardíaca normal y el video neutro está ahí al medio ¿no? pero hay que entender que en general no existe el video neutro un video neutro es aburrido el aburrimiento es una emoción negativa ¿no? entonces aparentemente la emoción positiva ayuda también a la regulación fisiológica ¿no? y probablemente a la regulación emocional este otro estudio en donde a unos médicos se le entregan unos exámenes y tienen que dar su apreciación revisando los exámenes pero antes de dar su apreciación a un grupo de médicos le dan unos caramelos un cecito muy rico ¿no? se los comen y después hacen su apreciación los médicos que se le dio ese caramel su diagnóstico a partir de los exámenes era mucho más acertado y mucho más rápido que aquellos que no se les dio una golosina aparentemente aquellos médicos que están ahí estimulados con algún tipo de regalo que le provoca emociones positivas o placer tienen un mejor desempeño para poder evaluar y diagnosticar a partir de los exámenes que le entre este otro estudio en donde a ciertos voluntarios se les inocula nasalmente virus del resfrio y se observa que aquellos que en general presentan emociones positivas se resfrían mucho menos que aquellos que tienen mayor frecuencia de emociones negativas parece ser que el tener emociones positivas te protege en cierta medida de las enfermedades infecciosas estoy mostrando aquí distintas influencias que tienen o que tienen las emociones positivas sobre las personas y bueno aquí aparece un listado de emociones positivas yo les puedo preguntar así en qué nivel o en qué medida han experimentado estas emociones positivas en las últimas 24 horas cuánta alegría cuánto interés por algo cuánta serenidad yo la admiro y veo la serenidad no tanto yo he estado muy acelerado desde que volví a México porque estoy sobrecargado de trabajo pero el resto sí gratitud sí lo he experimentado sí me he sentido divertido en las últimas 24 horas orgulloso claramente asombrado también sí yo creo que la mayoría ¿no? no sereno no mi vida no ha sido tranquila este último 24 hay escalas para medir esto entre ellos la PANAS escala de efecto positivo negativo que es una escala que hemos validado para Chile para Ecuador pero que también está disponible en México con otros autores que hicieron la validación de la PANAS aquí un pequeño ejercicio derivado de lo mismo que utilizamos en terapia y que aparece en nuestros protocolos ¿no? el protocolo con el que hicimos el experimento que les mostré recién sus resultados ¿no? es un ejercicio muy 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 pequeño que hacemos con personas que tienen síntomas depresivos por ejemplo donde le pedimos que observen entre una semana y otra todas aquellas acciones todas aquellas actividades que les generan que sea un pequeño placer que las vaya notando que las vaya apuntando ¿no? ahí dice cinco que la hagan ustedes aquí mientras hablamos pero a nuestros consultantes les pedimos que capture diez cosas ¿no? por ejemplo pensando en mí que me genera un pequeño placer conversar con alguien que yo quiero sí me siento muy muy plácido conversar a alguien que yo con el cual yo tengo algún tipo de afecto ¿no? por eso lo pasé también en México también porque muy gente muy querida allá en México ¿no? con el cual pude compartir la semana pasada ¿no? cuando fui al congreso Monterrey eso me genera alegría también me genera alegría comerme un hot dog sí también me genera alegría no sé un pequeño placer tenderme en la cama reposar un poquito sin dormir no me gusta dormir de día jugar con mis hijas también me genera placer en chuchacos uno es un listado fíjense que no debe implicar un gran gasto de dinero ¿no? tiene que ser por ejemplo viajar a Levens ¿no? y puedo poder volver a hacer la mañana si quisiera y todo lo que he mencionado excepto viajar a México lo puedo hacer mañana ¿no? y puede ser perfectamente aquellas compartidas con otros salir a caminar con alguien tomarse un café con alguien etcétera no sé qué habrán anotado ustedes pero una paciente nuestra notó esas acercando a su gato comer pizza llamar por video de llamada a una mejor amiga su mejor amiga ¿no? salir a caminar a la plaza comerse un chocolate que su mamá le haga cariño ¿no? y ella también ver a su ver mi serie favorita que era Dextra escuchar música en el dormitorio dormir con su gato y volver caminando y volver caminando del colegio que no la pasen a buscar sino volverse solita entonces claro cuando uno ve toda esta actividad uno le pregunta cuál de estos tú puedes seguir haciendo todos los días ella menciona dos hacer cariño a su gato y dormir con su gato y cuáles puede hacer quizás no tan frecuentemente pero que puede dedicar un día en ello ¿no? ella dice no yo creo que mañana puedo llamar a mi mejor amigo y al empezar a realizar esta actividad que genera un pequeño placer empieza a incrementarse la cantidad de placer que esta persona percibe versus todos los sentimientos o emociones negativas asociados obviamente a sus síntomas depresivos porque era una consultante la de la imagen que tenía síntomas depresivos y de esa manera empezar a volcar ¿no? empezar a experimentar bienestar aparte obviamente del malestar asociado a la depresión ¿ya? ayudando o contribuyendo a la reducción de los síntomas ¿ya? podemos hacer algo con el bienestar podemos ayudar a nuestro consultante a sentirse mejor y las intervenciones que nosotros hemos diseñado provoca un efecto mediano a grande ¿no? para lograr que las personas se sientan mejor ¿ya? y por lo tanto invito a no descuidar esa variable cuando trabajamos con las personas que concurren con nosotros a pedirnos ayuda ¿ya? eso eso es todo lo que tenía que decir yo soy siempre el ojito son justamente cincuenta minutos a las veintidós veinte me dijeron que cerraran pero quedan si no me equivoco diez minutos para preguntas y ahí ya había puesto sí vamos a coger solo tres preguntas el día de hoy porque después tenemos nos va nos va a dedicar algunas algunas palabras jacel martínez que es quien va a hacer partícipe del congreso así que les pido a quienes tengan preguntas para Felipe levanten sus manitos para poder cederles el micrófono no sé quienes tengan ahí dudas vamos con Teresa Nieves entonces hola buenas noches este bueno primero que nada muchas gracias me pareció muy muy interesante y bueno mi pregunta va respecto a una que hicieron hace rato en el chat que decía la felicidad cuesta y entonces fue como en serio la felicidad cuesta y mi pregunta va como cómo distinguimos la felicidad de una acción que nos provoca un efecto placebo por ejemplo vivimos hoy en una sociedad sobre todo una mi generación en donde hacer ciertas cosas se supone que implica felicidad tener tantos amigos salir hacer ciertas cosas pero al final es siento que es una felicidad como como fantasiosa no no provoca realmente felicidad entonces cómo podríamos distinguir que estamos haciendo algo que realmente nos provoca felicidad o algo que estamos haciendo que solo nos provoca un efecto placebo excelentes preguntas para esas excelentes preguntas las que tú formulas que voy a intentar responder en forma resumida porque sé que tenemos poco tiempo en pandemia muchos de nosotros tuvimos que vivir encerrados yo tuve que vivir encerrado por meses en mi casa y lo añoraba añoraba salir a caminar añoraba juntarme con un amigo tomar un café añoraba sentarme en una plaza a mirar el atardecer añoraba ver las hojas caer etcétera cuando me pasó eso descubrí que aquellas cosas que yo añoraba eran las cosas simples de la vida no eran cosas complejas y que me provocaban satisfacción sin yo saberlo ya yo descubrí en la pandemia que las cosas que me hacen feliz son cosas simples que no cuestan uno cree que cuestan pero porque las tiene a diario pero cuando faltan es cuando uno se da cuenta lo importante que son para uno depende sin embargo y ahí paso a responder tu segunda pregunta depende mucho de nuestra definición de felicidad porque efectivamente pasarlo bien con amigos disfrutar una fiesta sí puede ser considerada felicidad pero un punto de vista hedónico y como dije anteriormente la felicidad hedónica satura agota entonces claro estas personas están muy contentas por juntarse con amigos y tomarse un tequila pero ya al rato pueden empezar a sentirse mal y probablemente el otro día incluso despierten con dolor de cabeza entonces son momentáneas duran nada claro pero en tu misma pregunta yo subentiendo que tu forma de entender la felicidad es más de tipo hedonica una felicidad que es más constante y que no depende de las sensaciones físicas inmediatas que una persona puede estar sintiendo y yo creo que además coincido contigo Teresa porque también es mi idea de felicidad eso muchas gracias Felipe por tu respuesta vamos a ir con Romero de la Rosa sí gracias pues mi mi duda mi pregunta es en las sociedades pues actuales hay mucho prejuicio acerca de la felicidad a veces se considera hasta impropio ser feliz cómo abordar ese tema cuando es difícil romper con esa serie de pues condicionamientos impuestos y poder lograr momentos reales de felicidad gracias si yo no estoy tan seguro de que usted hace una sociedad que promueve que las personas no sean felices todo lo contrario yo creo que promueve que las personas sean felices a su manera muy asociado al comprar muy asociado al tener y por lo tanto un postivista bastante más idónico yo creo que eso busca esta sociedad que yo consiga la felicidad comprando zapatos de marca fumando cigarrillos de cierta marca etcétera pero sí probablemente existe algún tipo de restricción en ciertas culturas la búsqueda de excesiva satisfacción culturas probablemente muy influidas en lo religioso lo religioso durante mucho tiempo planteó que la vía al 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 crecimiento es atraer el sacrificio por lo tanto la búsqueda de felicidad se ve como algo contrario a ello yo creo que la filosofía budista que finalmente nos termina inspirando que existen otros caminos al crecimiento o a la perfección que son más el camino del bienestar pero los modelos más cristianos tradicionales sí está la idea del castigo el sufrimiento el control de las pasiones como una forma de alcanzar la felicidad y yo coincido de que efectivamente se valora negativamente la felicidad yo creo que acá insisto que cada uno busca su propio camino en la medida que tú puedas compartir ese camino con otros esto se incrementa en general por ejemplo las emociones positivas compartidas son mucho más intensas que las emociones positivas percibidas en forma individual contándote un ejemplo muy terrenal ver una comedia la gente se ríe más cuando ve la comedia acompañado cuando la ve al solo o sea el compartir con otro incrementa los niveles de bienestar y por lo tanto yo recomendaría eso no ser capaz de compartir momentos que impliquen grado de satisfacción o felicidad con otras personas que son importantes para cada uno eso muchas gracias Felipe nuevamente vamos con la última preguntita que la va a hacer Pablo Navarro buenas noches respecto a mi pregunta quisiera retomar una una formulación que hizo al inicio que se refiere a qué hace que tu vida valga la pena se me hace algo que se puede utilizar sin embargo siento que también creo que el momento interviene mucho en el momento en el que se puede utilizar esta pregunta porque digamos una persona que tiene no una depresión sino una una aflicción una tristeza esa persona ese cliente te comenta su su caso su situación y pues no sé digamos que decirlo de manera igual y cognitiva el que hace que tu vida valga la pena en ese momento pues a él no se le van a ocurrir no sé digamos así como las cosas tan claras yo me imagino más bien igual y una intervención igual y un poco más indirecta o como más estratégica en el sentido de usar tanto el aspecto de relaciones o pautas de conducta sin que tengan ese propósito igual y como más cognitivo de como lo estamos proponiendo ahorita de qué hace que tu vida valga la pena entonces no sé si nos pueda comentar como de una situación así en el caso por ejemplo de una persona que haya llegado o que al parecer en una primera instancia de manera cognitiva no tiene ese recurso así a la mente a la memoria que hace que tu vida valga la pena bueno tienes toda la razón hay un tema que uno llama timing que el momento apropiado hace una pregunta y una persona que está con síntomas depresivos serio probablemente hacer la pregunta de esa manera puede no tener una respuesta inmediata probablemente vamos a intentar incrementar las emociones positivas a través de otro tipo de preguntas como la que formule en la parte final sin embargo lo que tu me haces me recuerda a algo que hacía Vitor Franklin él propone esta idea que se llama intención paradójica que luego le llaman otra intención paradójica como modelo estratégico pero en concreto cuando una persona manifestaba deseo de matarse la pregunta que hacía Frank era que hacía que aún no lo hayas hecho y llevaba a que todavía te hayas matado o sea que en el fondo hace que finalmente sigas o decidas seguir viviendo y de ahí tiraba quizá algunas cosas que sí efectivamente hacían que la vida valiera la pena para cada persona y que la mantenían con vida no lo hacían no optar aún por el suicidio y de eso tiraba justamente para que el suicidio finalmente no fuese una posibilidad y por lo tanto él no no temía en hacer una pregunta incluso más dura como la que te dije o sea entonces ¿por qué no la ha hecho todavía? dura la pregunta se atrevía a hacerlo porque de ahí sacaba en las personas este sentido de la vida que él buscaba eso muchas gracias Pablo por tu pregunta y muchas gracias Felipe por la respuesta vamos a cerrar entonces este bloque de preguntas pero antes vamos a antes de cerrar este seminario nos gustaría agradecer al expositor por todo lo expuesto el día de hoy y por lo mismo le damos la palabra a la directora académica de Adipa en México Jacel Martínez no sé si está presente por ahí hola aquí estoy buenas noches muchas gracias por estar el día de hoy en este seminario que pues con mucho entusiasmo y esfuerzo se ha logrado para cada uno de ustedes y bueno nada más abro mi cámara y mi micrófono para poder agradecer al doctor Felipe García a mi gran querido amigo y colega que el día de hoy nos ha regalado esta gran conferencia y yo creo que todos hemos aprendido mucho de lo que el día de hoy nos ha transmitido muchas gracias y un abrazo hasta Chile muchas gracias Jacel por tus palabras bueno antes de terminar con la grabación de este seminario no sé Felipe si quieres dar algunas palabras de cierre no simplemente despedirme saludar a Jacel y a Aracel y también que está conectada son personas que yo vi ahí estando allá en Monterrey recientemente mi saludo a todos ustedes y bueno nos seguimos encontrando ya vi a Maribel también ahí anda también está Maribel muy bien muchas personas que estuvimos ahí presentes exactamente este Maribel eso nada más y bueno nos seguiremos reencontrando y ojalá que ese congreso que están organizando allá en México sea también un momento de reencuentro por cuanto tiene un componente también presencial importante eso que esté muy bien muchísimas gracias a los dos bueno queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario como también agradecer a Felipe García por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy gracias